La Empresa Portuaria Nacional te invita al cuarto certamen Señorita Portuaria 2017 A realizarse este 25 de noviembre en el Centro Turístico y Atracadero de San Juan del Sur A partir de las 4 de la tarde Tendremos show de juegos pirotécnicos, venta de artesanías, alimentos y bebidas Y finalizando con la presentación de un grupo musical sorpresa Entrada totalmente grande ¡No faltes!